La música de conjunto norteño se originó en el siglo XIX por la diáspora de los trabajadores europeos cuando traían consigo el acordeón a México. La agrupación musical Los Tigres del Norte es uno de los máximos representantes de la música regional mexicana no sólo por el acordeón sino por el bajo sexto. ¡Ni parientes somos! A continuación en la voz de Néstor Banguero. Néstor Banguero, sírvalo que eso no es pa' verlo, mijo, dice muchachos. ¿Por qué voy a llorar cuando te vayas, si alguna vez tenía que terminar? Este cariño ardiente como el fuego, sí sé que el fuego se tiene que apagar. ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes y digas que ya no regresarás? Es cierto que me duele que me dejes, pero como otras veces ya se me pasará. ¿Por qué voy a llorar por tu abandono, si mi pariente somos lo mismo a mi edad? Si antes que tú yo había tenido otros amores, en su momento quise tanto como a ti. Cuando alguien muere siempre se le mandan flores, y tú ni flores vas a recibir de mí. ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes? Y digas que ya no regresarás, es cierto que me duele que me dejes, pero como otras veces ya se me pasará. ¿Por qué voy a llorar por tu abandono, si mi pariente somos lo mismo a mi edad? Si antes que tú ya había tenido otros amores, en su momento quise tanto como a ti. Cuando alguien muere siempre se le mandan flores, y tú ni flores vas a recibir de mí. ¿Por qué voy a llorar por tu abandono, si mi pariente somos lo mismo a mi edad? ¿Por qué voy a llorar por tu abandono, si mi pariente somos lo mismo a mi edad? Muchas gracias. Jurado, ¿cómo vieron la presentación de Néstor? Johnny. Bueno, mi hermano excelente, pues lo quiero felicitar. Además es un plus que además toque un instrumento. Lo felicito. Me preocupa que la música norteña se caracteriza por enfatizar mucho los finales. De hecho, esa es la característica principal, unos finales súper apoyados, con mucha fuerza y mucha contundencia. Y ese es como el principal atractivo, y sentí que en algunas partes los descuidaste por ahí. Pero de resto, mi hermano, lo quiero felicitar. Dorita. Claro, yo estoy de acuerdo total con Johnny. Néstor, excelente interpretación, pero sí los finales, de pronto los finales se te caían un poquito. Y una recomendación, cuando uno canta a dúo o te hacen coro, yo creo que no es tan rasgarla así para que se vea como más matizadita las dos voces. Cuando tú estás solo sí a hacer el rasgado, el ronco, pero cuando ya entras como a la parte del coro para que se te escuche, porque se escucha la segunda y de pronto tú, tú rasgado. Entonces, como hacerlo más igual a la voz que te está acompañando y los finales. Pero de resto, pues, tan escena excelente y pues te felicito porque tocas el acordeón muy bien. Gracias, Dorita. Bueno, Néstor, pues, felicitándolo también, pues, es un excelente artista, un excelente músico. De pronto lo que noté es que puede estar pendiente del acordeón, había partes donde no entraba o como que, pues, puede estar pendiente del acordeón. Descuida el micrófono, puede estar acá con el... Pero es algo muy normal, ¿no? Pero de todas maneras vale mucho lo que estabas viendo, tocar el acordeón bien. Estás bien. Gracias, Jurado. Gracias, Néstor. Vamos. Sentí precisamente lo que yo necesitaba y lo que yo quería, que era que ellos se dieran cuenta de que, además de cantante, soy músico. Y ese era el objetivo que tenía planteado y yo creo que se cumplió. Yo estoy tranquilo, yo, o sea, sigo muy feliz por estar en este programa. Si yo paso a hacer una ganancia enorme y si no, estoy muy dichoso de haber representado a toda mi familia, a toda mi gente, a todo Tacueyo, a todo el norte del Cauque, decir que allá no es solamente guerra, acá también hay cultura. Gracias, Néstor.